El porcentaje de hogares pobres en la región Brunca se estima en un 33.5% con un aumento significativo de 7 puntos con respecto al año anterior, mientras que la pobreza extrema registró 10.2% de los hogares, lo que significa un incremento de 4.3% con respecto al 2020. Esta región representa el mayor nivel de pobreza en el 2021 en el país. Así se desprende de la Encuesta Nacional de Hogares 2021, efectuada el pasado mes de julio por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y presentada durante esta semana. El nivel de pobreza en la zona sur sobrepasa el nacional, que alcanzó un 23%. La región Brunca, que presenta la situación más difícil, tiene un aumento en la pobreza tanto extrema como en la pobreza total. En el caso de la pobreza total se ubica en 33.5% aumentando 7 puntos porcentuales con respecto al año anterior y la pobreza extrema se ubica en 10.2%. Esto es un aumento de 4.3 puntos porcentuales. Dado que la medición de la pobreza por el método de línea de pobreza está asociada precisamente al comportamiento de los ingresos, se presentaron disminuciones en la pobreza general y en la pobreza extrema respecto al 2020, cuando se llega a una incidencia general del 23% y dentro de ella del 6.3% de pobreza extrema. Ninguna presenta mejoras al compararlo con el 2019. Este comportamiento es evidente también por zona de residencia y en el que incluso en la zona rural muestra tendencia al aumento en los tres años, 2019, 2020, 2021, aunque no tiene variaciones significativas. Por regiones de planificación, la BRUNCA es la que muestra la mayor incidencia de pobreza general, con un aumento respecto al 2020 y por supuesto también respecto al 2019. Esta incidencia de pobreza supera el 33%, es decir, más de un tercio de los hogares de la región BRUNCA están en situación de pobreza general. Además, esta situación es muy diferente a la encuesta del 2020, ya que la región BRUNCA representó una mejora estadísticamente significativa tanto en la pobreza total como en la pobreza extrema. En el primero mostraba una disminución de 3.8% al pasar de 30.3% en el 2019 a 26.3%, 5% en el 2020. En tanto, la pobreza extrema pasó de 9.2% a 5.9% en el mismo periodo, una variación de 3.3%. Al analizar el ingreso, según las regiones de planificación, se observa que con una estimación del ingreso promedio del hogar, la BRUNCA en este 2021 es de una de las menores ingresos. Estamos hablando de un monto de 627.852 colones. Con respecto al año anterior, el ingreso per cápita de esta zona no representa variación.